ah no el resto de bailas de tal La inseguridad en Valledupar continúa siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos, quienes han optado por tomar justicia por mano propia. Es así que uno de los más recientes hechos se registró en el barrio La Nevada, noroccidente de la capital del Cesar, en donde un presunto ladrón fue retenido por la comunidad al ser sorprendido presuntamente robando en una ferretería de dicha localidad. El supuesto delincuente, un joven que no aparenta tener más de 25 años, tras irrumpir en la ferretería en horas de la madrugada se tomó su tiempo y robó varios artículos de valor y posteriormente huyó. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. De acuerdo a las imágenes propietarios del local se grabaron el rostro del señalado ladrón, quien más tarde volvió a aparecer al sitio como si nada hubiera hecho. Y sin esperarlo fue arrinconado recibiendo el primer golpe a los que se sumaron muchos más. Fueron patadas y puños los que recibió uno tras otro el joven, por lo que fue necesaria la intervención de la policía a quienes llegaron al lugar y los retuvieron. DNSS Losricorns Losricornos 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 los Senators, Libertadores , Estos grabados y abastocados los qualifyos de insulinos Losricornositarios thrownm aparte el acaso el modelo personal. Ya un acta de fermento con una preferencia no l � así queẩnó al sexo lo suelo. Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia